Primero necesitamos saber que este tejido va a estar conformado por dos tejidos conectivos especializados, es el cartilaginoso y el óseo. En el caso del cartilaginoso va a estar compuesto por una matriz extracelular y por chondrocitos que van a estar aislados de la matriz por medio de lagunas. Y bueno, el cartílago a diferencia de otros tejidos no contiene terminaciones nerviosas, ni contiene vasos y sus nutriciones por medio de discusión. Cuando los chondrocitos están inmaduros, ya sabemos que se les va a llamar chondroblastos y los podemos diferenciar porque son más aplanados, son más oscuros y aunque no parece, sí están dentro de una laguna, pero la laguna está ovalada y están más cercanos al pericónio. Cuando son chondroblastos el citoplasma es masófilo y el retículo etoplasmático rugoso está muy desarrollado y gradualmente se vuelve acidófilo cuando se vuelve cronrocito y existe una retracción del retículo. Y entonces tiene grandes cantidades o cantidades importantes de gránulos de glucófilo y pequeñas cantidades de líquido. Y bueno, en el caso de la matriz cartilaginosa va a conformar 95% del volumen de todo el cartílago. Va a ser sólida firma, pero también tiene que ser un tanto maleable para el corposo con la flexibilidad. Y tiene que haber una cantidad proporcional, bueno si ya no tomo, no tiene redes sanguíneas ni vasos, tiene que haber una proporción mayor de glucostaminoblucanos con respecto a las células del tipo de colágeno para que exista la defusión de las sustancias de los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conjuntivo que está sintundante hacia los chondrocitos de la matriz extracelular. Entonces por eso es importante que exista esta proporción. Y bueno, basándonos en la composición de la matriz, y van a difarir no solamente en el aspecto de la composición, también en propiedades mecánicas, podemos dividir el cartílago en el hialino, elástico y fibroso, y en el caso de hialino y elástico pueden o no estar rodeados por un pericotrio, que es una capa de tejido conectivo denso, pericosa que está a los lados. Y en el caso del cartílago hialino, se supone que cuando está en estado fresco se ve azul hidroxos y es como lo definen, es el más abundante y va a contener fibras de colágeno tipo 2, glucosaminoblucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Bueno, el cartílago elástico se encuentra básicamente lo que es en la zona de la laringe, también lo que se encuentra en la zona de la cartílago de la picotis, en el cartílago del informe, en el cartílago del plato, en el pabellón de pabellona del plato, en los productos auditivos externos y en la trompa del vino. La simple vista es el cartílago de color amarillento, tiene una mayor elasticidad y flexibilidad que el cartílago hialino. Se diferencian ya que el cartílago del plato tiene, en su matriz, tiene un entretejido tenso de finas fibras de colágeno, de finas fibras de las cifras. Este, y al serte de niñas estas, con, serte de niñas con, orceína, tiene una finicia de este color. Este, también estas son las fibras, esta es la columna del, 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 del de las cifras, que tiene que ser más densas, alrededor de, de las lagunas. Y esta es la parte, esta es la parte, esta es la que viene siendo lo que es el pericondrio, y esto viene siendo lo que es el pericondriocito, eh, rodeado de la laguna, y alrededor de estas, este, viene siendo, las fibras de las cifras. Para el cartílago cifroso se encuentra en los discos, en discos intervertebrales, también en lo que viene siendo las articulaciones de las, de la vingular y de la ambígula, eh, presenta acá el estelarqueado tipo 1, y, pues, básicamente, se encuentra, bueno, es una forma de transición entre el, es una forma de transición entre el tejido conectivo de eso, y, y el cartílago diarino, ya que se, se compone básicamente de, de fibras colágenas, y de núcleos, de células, cartílaginomasares, que definen siempre estas, y, carece de cifras del tejido por que este. Este es un ejemplo cuando tienen, que se lo metían las, el pericondrio, y la luna, y desarrollado de fibras. Para las variaciones atarias, estas, son, van aumentando conforme a la edad. Este, tienen como consecuencias las, la disminución de tamaño y la calidad de las remuneraciones de petroglucanos también tiene que ver el daño del cartillo rojo y la endema de la matriz Con frecuencia los cambios degenerativos leen a su clasificación por lo que las células de los cromosocitos tienden a clasificarse y después desaparecer y por lo que las células de los cromosocitos tienden con el tejido óptico y por cuanto a su regeneración del cartílago se repara conforme la formación del tejido conectivo se produce de pericones, ya que la actividad del cartílago tiene un periodo limitado antes de la edad adulta y por otro lado tenemos lo que es el tejido óseo que es una forma especializada del tejido conectivo es un órgano de sostén, es la parte principal de lo que forma el esqueleto de los organismos que son el esqueleto carcario y se caracteriza por tener células y una matriz extracelular mineralizada es liviana y resistente participa también en la regulación homeostática del calcio que hay en la sangre y este va a tener el 99% del calcio de un organismo y se va a dividir de manera macroscópica en dos dos clases que es el tejido óseo desconfuso y el tejido óseo compacto que es por donde va a pasar lo que viene siendo la médula ósea y el compacto pues es lo que le va a dar la mayor firmeza al hueso pues bien, el tubercular desconfuso se va a encontrar en mayor proporción en lo que viene siendo la diáfisis del hueso que es la parte del medio y el tejido compacto cortical se va a encontrar en mayor proporción en lo que es la epífisis que es la parte superior y posterior, si regresa a la anterior aquí se ve como en mayor medida el tejido óseo se encuentra en esta parte y como poco a poco va ganando el terreno la parte central, el tejido óseo compacto y bueno, ya escamatizando un poco más podemos ver que el tejido óseo compacto se va a formar estas estructuras llamadas osteonas que son como una especie de cilindros que son alimentados por el canal de Boltzmann y los canales de Boltzmann a su vez se van a comunicar entre ellos a través del canal de perdón, el canal de Boltzmann es el que comunica los canales de Havers entre sí y este ámbito de las partes también va a tener un recubrimiento del tejido óseo compacto que es el periósteo por la parte exterior y el endiósteo por la parte interior que es lo que va a separar el tejido óseo compacto que es el tejido óseo compacto aquí se ve un poco más esquematizado como se acomodan los sistemas de Havers entre sí y como se van a alimentar de la parte exterior donde vienen las arterias y a través de estos canales se va llevando a cabo la nutrición ya que por tratarse de un tejido óseo conectivo mineralizado pues la difusión sería complicada de manera externa y tienen que tener estos canales para hacer llegar nutrientes a las células y vemos que el tejido óseo compacto está formado por estas estructuras llamadas trabéculas que son esta como red y hay unas laminillas exteriores circunferenciales externas y unas laminillas circunferenciales internas y hallándonos un poco más a detalles vemos que en una osteona se compone de lo que viene siendo el canal de Havers que es el central y se va a comunicar con los ociositos en estas pertureras que se llaman más bien en estos huecos que se llaman lagunas y la nutrición va a llegar a partir de unos canalículos que van a comunicar a las células con la parte principal del producto de Havers y estas lagunas de osteocitos van a estar delimitadas por unas estructuras llamadas laminillas concéntricas y bueno esto es así como se ve en una laminilla en la vida real y también cabe mencionar que las características histológicas de este tejido se pueden llevar a cabo por dos métodos uno de ellos es el de desgaste que se trata de raspar el hueso hasta obtener una laminilla lo suficientemente delgada para que la luz pase sobre él y el método de la descalcificación una vez descalcificado este tejido ya se puede tratar como cualquier otro y en el método de desgaste cabe mencionar que lo que se utiliza para la tensión es el tricrónico de masco mientras que en la descalcificación ya puedes hacer la tensión que más se acomode y bueno aquí vemos un poquito lo que es este corte histológico de llana vida real y por lo menos en esta imagen se alcanza a distinguir perfectamente lo que es el canal de Havers se alcanzan a ver por aquí lo que vienen siendo las lagunas se ve lo que son las lagunas, se ve lo que son también las laminillas concéntricas que van a separar una laguna de otra y también se ven unas laminillas intercinticales que son estas que son las laminillas que van entre cada cada ostiona cada ostiona y también se alcanzan a ver por aquí bueno, cada ostiona va a estar delimitada la periferia de la ostiona va a estar delimitada por una estructura llamada línea de cemento que es la que se observa también por aquí que es toda esta y por último acá arriba se alcanzan a ver si se toma un poquito a detalle la imagen los canalículos que se comunican cada lagunas y bueno, por otra parte lo que es todo lo anterior fue del tejido óseo compacto y tenemos el osteotrabecular con lo que es esponfoso también donde vemos que cada ostiona en este caso no va a tener el canal de Havers porque la nutrición se va a dar a partir de la médula ósea es decir, por la parte de los huecos y pues va a llegar a través de los canalículos a las lagunas de los tejidos también pero esta no va a tener venas ni arterias sino que la nutrición va a ser externa también va a tener osteoclastos y osteoblastos y bueno, este es un corte porque es un corte de oseo esponfoso no se alcanza a ver mucho lo que yo alcanzo aquí a distinguir por lo menos y que puedo decir es que hay un osteosita laguna que son todos estos puntitos tenemos la cavidad vascular que todo esto viene siendo por donde va a pasar la médula ósea y pues las fibras de colágeno también se alcanzan a distinguir ahí estas fibras de colágeno son del tipo 1 y pues no estoy seguro si esto sea lo que viene siendo una ostiona o el límite de la ostiona al menos pero ya sería adegado bueno, podemos elegir estas matrices en los tipos orgánica e inorgánica en la inorgánica como tenemos sales de cálcio que a lo mejor vamos a la hidroxipatitex ahora más adelante y distintos minerales variados disueltos entre la matriz en una parte de la orgánica tenemos el residuo de colágeno y la sustancia fundamental la cual tiene una gran cantidad de proteínas y encima bueno, el colágeno principalmente es del tipo 1 y del tipo 5 lo que se puede ver con los dedos de color rosa ocupa el 90% del peso de las proteínas en el tejido óseo y pues el colágeno es el mismo que podemos encontrar en el tejido óseo la sustancia fundamental tiene cuatro principales tipos de proteínas las primeras son las macromoléculas de protodrucanos que son responsables de la aplicación del crecimiento y de inhibir la mineralización estos son muy importantes para ofrecer la resistencia al tejido óseo a la hora de ser imprimido por otra parte tenemos las proteínas multidesivas donde la que nos destaca es la osteoactina la cual se encarga de el colágeno con la hidroxipatita que sería esta fórmula clínica de aquí el cual corresponde al 75% del peso seco en el tejido óseo las proteínas de vitamina K la más famosa y la más importante es la osteocalcina esta captura el calcio de la circulación la atrae al tejido para que vaya a ser mineralizado y a su vez estimula los osteoclases para poder remodelar el tejido tanto la osteocalcina como la osteocalcina como la osteonectina son producidas por los osteoblastos bueno, las células óseas las principales zonas progenitoras, los osteoblastos, osteocitos, revestimiento y osteoclastos en este orden podemos ver que las células osteopeneditoras provienen de cédulas de citoblastos mesiquimáticos o conocidos como células madre posteriormente pasan a convertirse a osteoblastos los osteoblastos ya se diferenciarán si se convierten en osteocitos o células de revestimiento celular y por otra parte los osteoclastos provienen de células madres aníneos me parece es una forma más fácil de traducir la célula ok, vamos por partes y veamos como le mencioné el tema de las células osteopeneditoras que son los precursores de los osteoblastos su forma es un tanto planal con un múmulo ovoide se encuentra así aquí tenemos un poco de mastodisco celular tenida de color azul y sustoplasma asesor acidófilo o ligeramente vasófilo en esta imagen bueno, otro fenómeno que no vamos a cogerlo en el topo tenemos aquí de una forma más alargada y ovoide como les mencioné a la célula estoprogenitora de una vez podemos seguir identificando los osteoblastos que son éstas de aquí con un poco más fascicular y más grande que los osteocitos que tenemos aquí arriba en esta imagen vamos a alcanzar a observar la laguna que rodea el osteocito en un color más gris y los canalículos allá por la letra de arriba ya los hemos comunicado mis compañeros se encargaban de comunicar los osteocitos entre ellos para transmitir este minerales y bueno los osteoblastos como les mencioné provienen de los osteoprogenitores estos se encargan principalmente de secretar colageno tipo 1 y me parece que también tipo 5 pero en mayor medida y el más importante es el colageno tipo 1 también se encargan de secretar o formar proteínas de la matriz ósea como les mencioné anteriormente los cuales son responsables de la calcificación a medida que el osteoblasto está produciendo matriz ósea se está rodeando al rodearse de ella que se le conoce a esta matriz como osteoide que es una matriz ósea celular no mineralizada al encontrarse de esa manera se convierte en estucito pero únicamente toleran entre el 10 y el 20% de estos osteoblastos el resto o sufra otosis o sea muerte celular o forma parte del revestimiento del anticonosteo o el periósico y tenemos los osteoblastos aquí es una capa bono estentificada junto al área donde se va a formar tejido ósea y una vez ya como se identifican los osteocitos que se encuentran rodeados en una pequeña lagunita ¿es cierto verdad? los osteocitos son las células maduras pueden vivir hasta 25 años el proceso de transformación de osteoblastos de osteocitos dura aproximadamente 25 años 50 roderas por matriz ósea todo esto que vemos en color osita es la matriz, colágeno y una sustancia fundamental la de osteocito y la lagunita estas tienen la capacidad de responder a la manera mecánica antes se creía que después de que pasen los osteoblastos o osteocitos únicamente beberanes estructurales se mantenían rígidos pero la realidad es que responden a interacciones externas al desuso de un hueso se atrofía y al encontrarse menos en el tejido que al contrario al utilizar mas mas movilidad del hueso se produce mas trabajan más los osteocitos este en esta imagen con el micrófono electrónico de Eduardo podemos ver los los canalículos esta una rueda uniéndose entre los osteocitos y también son importantes para la homostesis que es el cálcio y el fosfato que generaliza el tejido siguiente a través del micrófono electrónico hemos podido observar que hay tres tipos de osteocitos los latentes que son aquellos que todavía no desempeñan alguna funcional los deformativos que son los mas caracteristicados ya se encargan de 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 pues nos encargan de producir diamante extra celular de hecho tres veces su propio volumen siguiente y nos resultimos estos tienen la capacidad de reconstruir tejido óseo de la misma manera de manera similar a lo que nos hablaron los osteoclastos que se explicaron un poco más adelante y pues viendo sus organeros se pueden identificar observando sus el latente tiene muy pocos reticulos antipaticos rugosos en la parte de arriba donde hay que cerrar pocas mitocondrias escasas mitocondrias los deformativos tienen cada vez más cantidad de sistemas de reticulos antipaticos rugosos la estrategia de la misma que se ven aquí arriba y en los resultados en la que abundan estos organelos como les mencioné las células provenen de los osteoblastos aquellos que no sufrieron ni apuntosis y los dositos que volvieron revestimiento óseo estos se ubican en sobrevelegadas capas de rostoide que es la plantilla celular no mineralizada que en sectores de la nueva actividad los pusieron los osteoclastos son encargados de sensitizar colagenaza la cual degrada el osteoide degrada el osteoide lo degrada para permitir que los osteoclastos lleguen a intervenir y pues es un tonto trabajo de llegar a identificar estos corosillenos su descripción no son tan planadas y se encuentran sobre bueno dependiendo de que sea en esta si luego se me ocurre o sea bien los osteoclastos son unas células gigantescas multinucleadas y grandes pueden incluso traer hasta 20 núcleos dentro de una sola célula por ejemplo hasta aquí vamos a alcanzar a ver unas 2 núcleos aquí unas 6, 7 son bastante grandes estas son encargadas de degradar el hueso para mantener el tejido de gas de los minerales son ubicadas cerca de la laguna de la ósea que es hasta que se ve un poco más perto de este lado donde van a ser su actividad enzimática en la cual a través de hidrólisis se encargan de desintegrar el tejido óseo porque esto es de gran importancia ya que en el tejido tenemos gran cantidad de los osteoblastos y osteocitos que se encargan de estar generalizando el hueso vaya si no hubiera nadie si no hubiera nadie que lo desintegrara de lo que se hicieran los otros no sean bastante pesados pero eso es de importancia bien grande multitudinidad con un esquema de caricatura que podemos ver la materialidad informada pueden ameneralizar los tipos de osteoides la materia disocia unos cositos los osteoclastos y los osteoblastos y las células asintomáticas o aquí tenemos una imagen más real en la que pues tenemos aquí viendo la metáfisis es el punto intermedio entre la bueno, la correlada o cosificación aquí tenemos un osteocito aquí se alcanza a percibir la laguna no se, la metalidad no es tan buena pero si lo alcanzan a ver aquí alrededor donde se esta formando el tejido tenemos los osteoclastos que serian este de aqui por ejemplo todos estos y pues bueno aquí tenemos la la suma de calcificacion nos va pasando el aglomerado con un montón de cartílago de la parte de arriba donde esta tejido esponjoso y se va poniendo mas va pasando ese punto compacto bueno, llegamos bueno yo les voy a hablar sobre la formacion de huesos la formacion de huesos se va a dar o este comúnmente se divide en la osificacion intramembranosa y en la osificacion endocondral la osificacion intramembranosa se va a hacer clasica de los huesos del cráneo los huesos de la cara la mandibula y la clavícula mientras que la este endocondral se va a encargar de todos los demás huesos en los huesos bueno la osificacion intramembranosa se va a dar a partir de las de las de las células mesenquimáticas como las que ya tuvimos en la que nos mostró el profesor que casi no tienen este tejido conectivo que se encuentran muy muy alargados muchas formaciones y estas células mesenquimatosas van a acumularse van a formar centros de osificacion y gracias a esto se va a poder hacer una diferenciacion hacia células osteoprogenitoras nada mas para decir que los centros de osificacion posteriormente van a crecer y aparte se van a funcionar ahorita los huesos entonces una vez diferenciandose en células osteoprogenitoras estas a su vez van a pasar a formar para bueno van a pasar a ser osteoblastos los osteoblastos este van a poder formar espículas este y también trabéculas como se observa en esta laminilla los osteoblastos están están formando pues todo esto y todo lo que se encuentra acá arriba están aquí deberían de ser este células osteoprogenitoras y esta sería la zona de transición entre células este mesenquimatosas o madre y las células este ah osteoprogenitoras claro bueno en cuanto a losificacion endocondral de igual manera se van a van van a proliferar las células y se van a juntar se van a aglomerar las mesenquimatosas y estas gracias a la a al este factor de crecimiento de los fibroblastos van a poder este gracias a diferentes otras proteínas van a poder generar colágeno tipo 2 al inicio y gracias a ello van a poder o sea el colágeno tipo 2 va a poder formar este condroblastos y estos condroblastos a su vez van a poder formar matriz este cartilaginosa como se puede ver este en la anima también bueno ahora con esta idea de la de la cartilaginosa tenemos este modelo en el cual podemos observar que primeramente se va a generar un un collar ósea en la diapisis del hueso posteriormente ah bueno antes de que siga se repasó aquí nos destaca este esquema tres puntos en azul es el cartílago yalino en rojo en moradito está el cartílago calcificado y en café claro pues el hueso bueno ya ha sido entonces el cartílago calcificado este este cartílago este yalino se va a calcificar en la región de la diapisis posteriormente se va a erosionar y va a ser este penetrado por los vasos sanguíneos y por las células del tejido perivascular estas van a crecer se va a formar una cavidad que se le va a nominar cavidad medular primitiva y aquí se puede bueno no se ve mucho pero se ven como rayitas y son las osificaciones del cartílago que se van a dar tanto en la parte proximal como en la parte distal del hueso esto también se le va a denominar lo que es el centro de dosificación este es el centro de dosificación primario y aquí se inicia todo posteriormente en el pvc proximal se va también a ingresar lo que serían los vasos sanguíneos igual y este va a empezar a crecer formando otro disco otro disco perdón otro otro centro de dosificación pero este sería secundario ¿no? y lo que podemos ver es que en esto este va a crecer formando bueno en medio del espacio del centro de dosificación secundario y el primario que por cierto acá ya se está formando otro secundario se forma un disco un disco epiliciario que se va a encontrar exactamente en la zona de la metáforis bueno posteriormente este disco va a ir desapareciendo hasta por fin o sea mientras se va desarrollando el hueso hasta por fin nada más dejar un vestido que sería la línea artificial ¿no? aquí podemos observar más o menos el hueso de un niño comparado con el de un adolescente ¿no? porque pues todavía tiene el disco artificial no podemos ver como de un adolescente pero lo que podemos observar es el crecimiento en la que se va a dar y pues aquí este es una región de adición ósea mientras que esta va a ser una región de resorción ósea ambos fenómenos van a suceder debido al a la este es es se llama modelado y remodelado ósea esto resaltando lo que había dicho Alex es los osteoblastos van a estar produciendo hueso ¿no? van a producir una matriz que ya dije que no es mineralizada eventualmente uno se va a atorar en la matriz se van a se van a clasificar se van a rodear de ella se van a convertir en osteocitos ¿no? van a captar un poco de calcio de la de la sangre pero va a estar formando hueso constantemente y si no existiera una este remineralización perdón una desorción ósea que no llegaran los osteoplastos a a degradar el hueso por medio de sus de lo que secretan entonces pues es eso ¿no? que ya no hizo no que los los huesos por ejemplo los huesos del cráneo de ahí quedan pues huecos ¿no? están huecos porque de lo contrario si no tu cabeza pesaría tanto ósea que no la podrías mantener ¿cienden? entonces lo que pasa es va creciendo pero va cubriendo el hueso que es viejo por hueso nuevo y para evitar que este se expanda y que se hagan atrocidades que se generen pues los problemas no sé como de que tengas un brazo pesadísimo pues se va se va resolviendo todo ¿verdad? bueno aquí podemos distinguir las las capas que ya hayamos visto aquí les vamos a poner nombres las vamos a dividir en cinco partes que sería la zona de cartíleo resolvido que bueno otros autores lo manejan como de reserva en esta los los condorcitos se van a encontrar todos revueltos la zona de proliferación aquí los condorcitos se van a empezar a alinear como en columnas se van a empezar a alinear después está la zona de hipertrofia aquí es la zona de transición de de lo que sería lo osteo y lo cartilaginoso luego la zona de cartíleo calcificado pues su nombre lo dice aquí es donde están trabajando los 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 osteoclastos y pues la zona de los osteo pues aquí están los los osteoclastos bueno aquí podemos regresar más para ver si quieren identificar más o menos todos estos serían osteocitos aquí bueno si si le echan imaginación estos que están aquí que se ven que se ven muy grande no sé por qué no sé mucho pero son este osteoclastos aquí en cada uno de estos serían los 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 y a la periferia de todo esto que tampoco se observa deberían estar los osteobrascos generando el hueso bueno ahora las articulaciones existen dos tipos de articulaciones las que tienen movilidad y las que no las que tienen movilidad se les denomina como este de artrosis y las que no tienen movilidad sin artrosis las sin artrosis vamos a dividirlas en cuatro que sería la sindesmosis la sincondrosis la sincondrosis, la sinostosis y la síntesis. De la sindesmosis va a ser un tipo de articulación que se va a dar de una estructura ósea a otra y esta va a estar conformada por tejido conectivo, como serían las suturas del cráneo o por ejemplo en cubito radio o también entre un diente y el maxilar. Dentro de la sincondrosis encontraremos que se van a dar por cartílago y algo que se encuentra en los discos artificiales y que se va a encontrar por ejemplo entre las costillas y el esternón. O sinostosis que es cuando se dosifican o la sincondrosis o la sincondrosis. Entonces una vez dosificándose ya no quedan más que una pequeña línea que es inexistente y pues menos que la movilidad de todos. Y por último es la síntesis que es una combinación de tejido conectivo y de cartílago. Pues aquí nos lleva el nombre la síntesis del pubis. Y bueno, las diartrosis paternal van a recibir el nombre dependiendo del tipo de movilidad que tengan. Bueno, es que tienen diferentes nombres, pero lo que todas van a tener en común es que todas van a tener un cartílago articular, una cápsula articular, líquido sinovial y membrana sinovial. Todo esto para permitir grandes movimientos. Y pues más. ¿Alguno? ¿Alguno? Aplausos. Aplausos. Aplausos.